La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en la Argentina en 2007 mediante la Ley 26.298, entiende por desaparición forzada al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la adquiesencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Esta Convención Internacional insta a los Estados parte a tomar medidas apropiadas para investigar estas conductas. En el marco de similitudes de problemáticas, procesos históricos y otras características, se formaron redes regionales o temáticas. A partir del año 2005, comenzó a funcionar de forma muy activa la red latinoamericana. Esta red trabaja para promover la memoria de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en América Latina durante los periodos de terrorismo de Estado y de conflictos armado interno, en particular usando los sitios como vehículos privilegiados para la construcción y el fortalecimiento de una cultura verdaderamente democrática y para evitar toda forma de autoritarismo en las generaciones futuras. Hoy la red latinoamericana cuenta con 32 sitios en 11 países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los sitios pueden ser memoriales, archivos, museos, instituciones educativas, cada uno con su enfoque específico. La Argentina cumplió 40 años de democracia y varios fueron los discursos en base a la historia reciente de los gobiernos de facto y sus consecuencias y, por supuesto, también varios fueron los discursos sobre el movimiento de los derechos humanos. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el cual hizo suyos los principios y demandas de este movimiento, nacieron las leyes como Ley de Punto Final, en diciembre de 1986, y la Ley de Obediencia de Vida, en junio de 1987, en un contexto de gran conmoción económica y social, agravado por los distintos focos de levantamientos de militares que amenazaban con poner fin al gobierno democrático, como, por ejemplo, el levantamiento carapintada en abril de 1987. Hemos llegado a un acuerdo con el señor presidente. ¡La casa está en orden y no hay sangre! ¡Los patriotas! ¡Elice Pascuas! Lo que pasó, le sirve al gobierno y a los militares. La democracia de los argentinos no se negocia. ¡No los vamos a continuar jamás héroes! ¡Porque son violadores, censuradores y asesinos! ¡Los desaparecidos! ¡Los vivas donde están! Con una democracia muy frágil, y con las heridas aún sangrando, las abuelas y madres de Plaza de Mayo le hacían frente a cualquier tipo de discurso. Y un nietito que ya tiene ocho años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las cinco horas de haber nacido en un campo de concentración. Algunos se equivocaron, se equivocaron porque se sobrepasaron, pero los que están muertos en combate, por ejemplo, me parecen bien muertos. Discursos que hoy, en el año 2023, vuelven a resonar. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70, hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Sin ir más lejos, en el año 89, hubo un gran retroceso en materia de derechos humanos, con más de 20 decretos del presidente Carlos Saúl Menem, donde fueron indultadas más de 1.200 personas. Entre ellas, nada más ni nada menos, que Leopoldo Galtieri, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, Roberto Viola, José Martínez de Hoz y Ramón Camps. El entonces presidente tenía una idea de reconciliación, que quedaba claro que la estrategia era perdonar los crímenes del pasado y castigar la desobediencia y el levantamiento presente y futuro. Ese mismo presidente, pero en el 97, en el afán de olvidar, intentó demoler el edificio de la ESMA, pero no pudo. Luego de la crisis del 2001, con cinco presidentes en una semana y con un estallido social que parecía no terminar, asumen la presidencia Néstor Carlos Kirchner, el presidente menos elegido de la historia argentina, quien tenía una perspectiva clara en derechos humanos y a menos de tres meses de haber asumido, llevó adelante la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de obediencia de vida y punto final. Y por supuesto, su nulidad. Esto permitió convalidar la reapertura y el inicio de nuevos juicios a represores civiles y militares. Asimismo, ordenó bajar los cuadros, un hecho que marcó un antes y un después en la consolidación de las políticas públicas de la memoria, verdad y justicia en nuestro país y el real posicionamiento que merece tener un Estado democrático ante su pueblo. En ese 2004, Néstor no solamente bajó los cuadros de Videla y Viñones, sino que también pidió perdón y transformó a la ex ESMA en el Museo de la Memoria. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. A partir de allí, los sitios y espacios de la memoria en nuestro país empezaron a tener un lugar categórico en la historia y en materia de derechos humanos en la Argentina. Sitios de la memoria son aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde se sucedieron hechos emblemáticos vinculados al accionar del terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. Estos sitios de memoria constituyen hoy, entre otros testimonios, prueba judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad. Mayoritariamente, los centros clandestinos funcionaron en dependencias de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, pero también en casas particulares, fábricas, hospitales, escuelas y otros lugares. Hasta el momento se han logrado identificar aproximadamente 800 lugares que tuvieron este uso en todo el país. Asimismo, algunos centros clandestinos de detención funcionaron como maternidades clandestinas donde se mantuvo a personas embarazadas con vida hasta el momento del parto. Recién en el año 2011, a través de la Ley 26.691, la entonces Dirección Nacional de Sitios de la Memoria comenzó a ocuparse de la preservación, señalización y difusión de los sitios de la memoria del terrorismo de Estado. Uno de ellos es la Comisaría Quinta de la Ciudad de La Plata, ubicado en pleno centro de la ciudad, un centro clandestino que hoy se convirtió en espacio de la memoria y que formó parte del plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante la última dictadura cívico-militar. Sabemos también que esta comisaría tenía una doble función, permanecían las actividades legales, aquí se recibían las denuncias de familiares que venían justamente a denunciar el secuestro de sus seres queridos, sin saber que en los calabozos de la parte de atrás de esta comisaría permanecían sus seres queridos en condiciones muy tremendas de detención. Esta dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires integró el circuito Camps, como se llamó a la red represiva conformada por al menos 29 centros de reclusión ilegal que operaron en la provincia bajo el mando del entonces jefe de la Policía bonaerense Ramón Camps. Recién en diciembre del año 2012 el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata condenó a 23 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en ese circuito Camps, 16 de ellos a prisión perpetua. Ese mismo fallo instó al Ejecutivo a desafectar a la comisaría de su uso policial para destinarla a un espacio de memoria para la promoción y defensa de los derechos humanos. No quería entrar a que los policías me maltrataran o dijeran no, acá no pasó nada y en estos días iba pasando y vi algo que me llamó la atención y me bajé y vi que había un sitio de memoria y me acerqué y me encontré con las chicas. la primera que me recibió fue la abogada acá de Abuelas después Soledad y nos pusimos a conversar y para mí fue muy significativo que me hayan abierto las puertas de este lugar que ya no sea comisaría que sea un lugar de memoria me hizo muy bien que me dieran permiso para recorrerlo para estar en el calabozo donde estuvo mi papá. Desde entonces la ex comisaría Quinta propone visitas guiadas con una propuesta pedagógica para estudiantes de distintos niveles y propone conocer y reflexionar a partir de la experiencia del centro clandestino y de la maternidad que funcionó en esta comisaría de La Plata allí se muestran documentos imágenes objetos y los distintos espacios en donde las personas eran secuestradas torturadas y privadas de su libertad o donde por ejemplo eran obligadas a parir para luego apropiarse de sus hijos A partir del testimonio de los sobrevivientes sabemos que en este lugar hubo detenidas 13 mujeres embarazadas 13 mujeres secuestradas embarazadas que dos de ellas dieron a luz en la cocina de este lugar y que solo sobrevivió una de esas mujeres que fue trasladada a otro centro clandestino de detención y que en ese traslado pudo tener a su hija en el coche del auto en condiciones inhumanas de parte las otras dos mujeres que tuvieron a sus bebés sabemos a partir del testimonio de las mujeres secuestradas con ellas que pudieron ser liberadas que tuvieron a sus bebés en este lugar en la cocina en este lugar que cuando comienzan el trabajo de parto ambas en diferentes momentos la primera que tiene a su bebé acá es Inés Ortega tenía 17 años cuando lo tiene a su hijo en la mesada de la cocina atada de manos y vendada tiene un bebé a un varón con el que le permiten estar solo unas horas y luego se lo quitan y ese bebé es apropiado es entregado a otra familia que lo cría como si fuese su hijo biológico algunos sitios de la memoria fueron desafectados de su uso y se reconvirtieron en espacios de la memoria en los que se llevan adelante distintas actividades para la promoción de los derechos humanos en el país hay más de 40 espacios de la memoria en los que se llevan adelante de modo permanente actividades educativas culturales artísticas y de investigación destinadas a la transmisión de memoria y la promoción de los derechos humanos la actual Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria promueve el fortalecimiento institucional de los espacios al menos hasta el 10 de diciembre de 2023 la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria promueve o promovió el fortalecimiento institucional de los espacios y tiene y tuvo en realidad como objetivo acompañar los procesos de formación y capacitación como así también brindar asistencia técnica a través de la firma de convenios o actas acuerdos para la gestión pública de los procesos de constitución de nuevos espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos uno de estos espacios también ubicado en la ciudad de La Plata es la casa Mariani Teruggi o también la conocida casa de los conejos era la vivienda del matrimonio Mariani Teruggi que funcionó como una casa operativa de la agrupación Montoneros el 24 de noviembre de 1979 se produjo allí uno de los operativos más cruentos en la ciudad de La Plata en sus paredes las huellas de los disparos permanecen intactas como testigos de la brutalidad de aquel ataque como explicamos es uno de los sitios de la memoria que no funcionó como centro clandestino por lo tanto se transformó en un espacio de la memoria el día en que la casa de Diana y Daniel fue atacada ninguno de los que estaba allí adentro sobrevivió al ataque excepto una sola persona Clara Anaí la hija de ambos que tenía tres meses de edad y fue secuestrada con vida de la vivienda por todos los que participaron de este ataque que eran parte del regimiento séptimo de infantería del cuerpo de infantería motorizada de la brigada de infantería del personal de gendarmería el comando táctico operacional la comisaría quinta de La Plata la división de investigaciones bomberos enfermeros y personal de morgue todo a cargo de Ramón Alberto Camp luego del asesinato de su hijo y su nuera y de la desaparición y apropiación de su nieta Clara Anaí Chicha Mariani no solo en aquel entonces creó abuelas de Plaza de Mayo junto a otras abuelas e impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos sino que trató hasta el día de su muerte que la casa Mariani Teruggi sea un espacio de memoria y un espacio educativo la noción de espacio educativo supone la existencia de complejas relaciones sociales que operan e interactúan en un campo determinado en relación a un patrimonio determinado diferentes mercados de capital simbólico social cultural de relaciones de poder tensiones reproducción y resistencia en un periodo de tiempo determinado por eso entendemos que los espacios de la memoria son espacios pluridimensionales porque no solamente se piensa su construcción a lo físico sino también al contexto social por espacio público entiendo al igual que Hannah Arendt un conjunto concreto de condiciones de aprendizaje gracias a las cuales las personas puedan reunirse para hablar dialogar compartir sus narraciones y luchar juntas dentro de las relaciones sociales que fortalezcan en vez de debilitar la posibilidad de la ciudadanía activa Chicha además de buscar a su nieta y a otros nietos trabajó hasta el cansancio las áreas de educación en los espacios de la memoria no solamente haciendo visitas guiadas dentro de la casa de calle 30 55 y 56 sino también a través de los años de encontrar en las nuevas formas digitales la posibilidad de recorrer la casa conocer más sobre el ataque conocer por supuesto más sobre Clara Nahí sus perpetradores y también los militantes que murieron dentro de la casa de los conejos en la casa también se recuerda no solamente el día del ataque sino también se celebra con música con colores y con una suelta de globos el 12 de agosto es decir cada cumpleaños declaran ahí la importancia de estos edificios como documento escrito en el tiempo y el espacio pasibles de despertar múltiples lecturas su estudio y su análisis revela información estos lugares por supuesto además de ser prueba sustancial de los juicios por delitos de lesa humanidad son espacios y sitios y que no hacen más que recordarnos el pasado oscuro de nuestro país en materia de derechos humanos y nos hacen levantar la bandera del nunca más y por supuesto son 30.000 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos 30.000 30.000 compañeros y compañeros detenidos desaparecidos ahora 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 ¡Gracias!